En mi México querido celebramos Navidad Tradicionales posadas, rico ponche y mucho más Y felices celebramos en todos hay hermandad Con piñatas y harinados, ni México es sin igual ¡Feliz Navidad! Hay que celebrar con bellas canciones, cantar y bailar Y el niño Dios pronto va a venir Con su nacimiento nos va a bendecir Joel Castro, el trovador Y si tú miras al cielo, se ve la estrella de Belén Usa tu imaginación para que la puedas ver No importa la edad que tengas, solo es cuestión de creer La Navidad es hermosa en mi México también ¡Feliz Navidad! Hay que celebrar con bellas canciones, cantar y bailar Y el niño Dios pronto va a venir Con su nacimiento nos va a bendecir Ya vienen los reyes magos Ponemos nuestra cartita Mi zapato guarachito, botincito, mi chanclita Y nos llenan de regalos, la magia nunca termina Abunda felicidad entre los niños y niñas ¡Feliz Navidad! Hay que celebrar con bellas canciones, cantar y bailar Y el niño Dios pronto va a venir Con su nacimiento nos va a bendecir ¡Feliz Navidad!